Mi celular, y aunque la memoria se me llenaría No hay más, vamos a comenzar Y vuelvo a ver aquel álbum de fotos dentro del Pau Totalmente opuesto a todo lo que yo haya visto de ella Las últimas veces que hemos visto su trabajo ha sido completamente diferente Su voz se escucha muy bonita, muy agradable Ella tiene un timbre muy bonito, es muy fino, es muy dulce Y creo yo que en esta canción espero que sí se pueda apreciar mucho más A veces en canciones que son demasiado rápidas Que sean pues estilo trap, reggaetón Pues no se llega a apreciar del mismo modo que en una canción mucho más lenta Me encanta también lo que estoy viendo acá La calidad del video es buenísima a pesar de que no sea tantos escenarios La luz, todo aquí se mira bien claro, es buenísimo Voy a chequear en qué notas anda Anda en un falso sonido en la cuarta octava Está básicamente con su voz media A pesar de ser un trabajo más simple en cuanto a escenas Los efectos que le están agregando acá están buenísimos Lo que me gusta mucho de ella es que no siempre repite lo mismo No siempre va a repetir Por ejemplo, otros trabajos de youtubers son Por ejemplo, un montón de bailarinas Que se yo, reggaetón El mismo tipo de reggaetón El mismo tipo de música Y siempre es canciones o letras más que todo vulgares Entonces yo lo que estoy viendo acá es que cada vez Esto es completamente diferente al trabajo anterior Estoy más o menos analizando la letra Se suena muy bonita Estoy viendo todo el contraste que tiene esto el video Estoy disfrutando el video más que todo Eso no lo puede hacer el autotune Directamente escuchar ese timbre Siento una voz tan bonito No lo puede dar el autotune Y ahí donde muchos dicen No, 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 no Estoy seguro que ella va a cantar esta canción en vivo Y se va a escuchar así muy bien A pesar de que no está en una tonalidad alta Siento que ella puede manejar muy bien su voz media Y pues ese timbre Uno lo disfruta Creo que es la primera vez que estoy escuchando Que ella está utilizando su voz de cabeza Más que todo un falsete pero suena muy bonito Se dan cuenta casi en esta parte Solo lo que se escucha es su voz Y ya no hay más No hay 50 bailarinas detrás de ella Solo está utilizando su voz Repito nuevamente Qué bonito fue ese falsete que se echó por ahí En el clímax de la canción Estuvo muy agradable, muy bonito Entonces me gusta mucho que esté utilizando otro tipo de recursos Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver Ah, ya terminó Bueno, esa es mi primera queja Lo que no me gusta de esta canción es Creo que va a ser la primera vez que digo algo que no me gusta Del trabajo que ha estado sacando Kenia Me gustó muchísimo Fue muy corto, demasiado corto Creo que es la canción más corta que ha sacado Kenia Osa hasta el momento Ya dije lo que no me gustó Pero lo que me gusta mucho de Kenia Es que se rodea de gente con mucho talento Ya sea para cámaras Ya sea para ediciones Ya sea para el baile La muchacha que estaba bailando ahí O sea Y todo ese encaje Las personas que la han estado dirigiendo Hacen un trabajo excepcional en sí En cuanto al video musical Su voz sigue siendo hermosa No se escucha una voz robotizada Su voz media sigue muy agradable Me encanta de que en esta ocasión He utilizado otro registro vocal Como lo es el falsete Nos queda nosotros a la expectativa De escuchar un nuevo trabajo de Kenia Porque no todas las canciones van a sonar igual A pesar de que esta sí tenga su toque Esa misma línea Pero es decir No es igual a sus otros trabajos Pero sí mantiene su esencia No sé Eso es algo subjetivo Pero espero que me dé a entender La letra para nada vulgar Ella se ve genial Todo el trabajo en sí El conjunto Hacen de esto Pues un excelente trabajo Me ha dejado con muy buen sabor de boca Porque este trabajo Ha sido muy diferente A todas sus otras producciones Pero eso sí Siempre mantiene su esencia Siempre mantiene Esa voz Ese timbre tan bonito Que tiene Kenia Oz Bueno espero que les haya gustado Este video Déjenme saber en los comentarios Que les ha parecido Esta producción Esta canción de Kenia Oz Déjenme saber Que les ha parecido También este video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos hasta la próxima